En el fin de semana seguramente vamos a tener una cámara apuntando al acelerador y vamos a notar que cuando el piloto suelte el acelerador, para si no, no entra el rebaje y haga el rebaje, el acelerador solo se va a mover, porque pega la pequeña aceleradita o tiene un compresor detrás de la butaca que hace ese movimiento. Totalmente novedoso. Hablando con pilotos que tienen que disputar la carrera hasta el fin de semana y sobre este tema de hacer los cambios en el volante, algunos nos contaban, en especial los más jóvenes, de las ventajas de haber estado tantas horas con el simulador. No es lo mismo cuando vemos complicado el auto de Rossi por el pasto. Y tendrá que ir para sacar el pasto, ¿no? No es lo mismo, pero es una pequeña ayuda. De todas maneras, Pechito López, que ha conocido esto, es un paso internacional también. Mirá, ahí tenés la vialeta. Se ve perfectamente. Nos decía que a veces el inconsciente le hace bajar la mano como buscando la palanca para entrar a boxes o para alguna maniobra que no es la de estar en la pista. ¿Dale quién era esa señorita, no? Que estaba concentrada. La novia del mono. Yo tengo el mono. Marielito Altuna. Estaba ahí firme en el box, acompañando a su novio. ¿Qué fue lo que se buscó hoy en estas dos vueltas que ya diste en pista? Bueno, ¿qué tal? Bueno, seguimos trabajando en las dos cosas, ¿no? En la puesta a punto del chasis y en la puesta a punto del piloto. Con este auto que es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a manejar. Mucha más potencia, la caja también es diferente. Así que, bueno, tratando de ir... No sé si la palabra es adaptándose, sino tratar de sacar al mayor jugo posible a la potencia que tiene el motor y a las comodidades que tenés para manejar el auto, que a su vez también te generan complejidades, ¿no? No es tan sencillo. Sí, hoy suponía que la goma puede jugar un papel importante. Sobre todo porque llevan mucho más rápido. Hay que frenar el auto y eso calienta el neumático, hay que acelerar. ¿Crees que va a ser un aspecto importante el domingo a la hora de la carrera? Sin duda. Para mí las carreras ya no van a ser iguales. Va a haber que usar alguna estrategia para poder ver cómo se encara la final, ¿no? Son muchas vueltas. El auto con la potencia que tiene hace levantar mucha temperatura en el neumático y eso te hace aportar ritmo. Si lo apurás en una curva, por ahí por dos o tres curvas, no tenés buen grip y eso te hace aportar mucho tiempo. Así que la estrategia va a ser algo para tener en cuenta en la carrera. Bien. La seguimos en un rato. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Hasta luego. La palabra de Emiliano Espataro. Bien. Ahí está el auto de José María Pechito López. Ustedes comentaban antes de la pausa que había ingresado aquí a la zona de boxes con un inconveniente. Creo que no es mayor, pero se lo voy a preguntar al ingeniero, a Rafael Croseri, para que me comente brevemente qué fue lo que pasó con el auto de López. No tuvimos un problema con un flexible de la dirección hidráulica que, bueno, los chicos están solucionando y ya estamos a estar saliendo. Gracias. No, no. Rafael Croseri confirmándonos el inconveniente que tenía el auto de José María Pechito López. Ya están a punto de terminar y el Cordobés seguirá entrenando en el Super TC2000. Bueno, Mauricio, ¿cómo va con el calor? ¿Bien? No, bien. Sí. El sol, la verdad que pega mucho aquí en la zona de Córdoba. Bueno, entrá a preguntar a los Piotos cómo van con el calor adentro, ¿no? Me imagino. Muy fuerte. No tiene ventilación. Nada. De todas maneras, uno supone que con el profesionalismo que tienen y ya han arrancado la temporada quizá también en las pistas, se la van a bancar. Y de última se la van a tener que bancar. En especial el domingo a partir de las 13 cuando se largue la carrera final, que va a ser el primer compromiso de los 12 de esta temporada. No han cambiado los tiempos, Marcelo. Warner se mantiene, minuto 32.038. La silueta de un auto realmente impecable, que mañana seguramente va a estar más lindo todavía, el Le Ponce de León. Muy bueno. Es el Honda que todavía casi ni se ve en la calle, ¿eh? Colores. Civic es nuevamente. Ahí está, el auto número 15. Fijate que es más bajo el tema de las ventanillas, un poquitito. Cambia la cola y los paroles del atero, mirá. Y ahí viene como para meterse entre los dos primeros, o tres primeros. Ahí está, el discreto Ford Focus. Observen que en todos los capos, entre los autos tienen unas rejillas para ventilar, ¿no? El motor. Ahí está, ¿eh? Dos, precisamente. Efectivamente. Si sigue con este nivel de diferencia puede estar segundo o tercero. Porque si tenía la diferencia del parcial 2, estaba para segundo. Ahora está como para tercero. A no ser que mejore en este último parcial, y ahí sí pueda acomodarse en un lugar importante en este entrenamiento. Recordemos que el año pasado Cacahueno corrió en el WTS6. Fue tercero con un cruz en Curitiba, precisamente en el Brasil, cuando la categoría, una de las más importantes de turismo del mundo, vino a Sudamérica. Tercero el brasileño Andrés. Quedó a un segundo. Primero Werner, minuto 32.03. Segundo Treviani a 94 centésimas. Cacahueno con el tiempo de recién en su quinta vuelta. Quedó a un segundo 07. Estaba entrenando Cacahueno, miércoles y jueves en Brasil, probando para uno de sus equipos de automovilismo. Tomó el avión y llegó, viajó por la mañana. Hoy por la mañana. Mirá quién está, Julio Valario, que va a correr a partir de la próxima en el CC2000. Gracias. 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 Gracias.